amigos muy buenas tardes o muy buenos días todos mis amigos de santa cruz del quiche la ciudad de los eternos celajes estamos en el bello departamento de santa cruz en el parque central de este lindo departamento un saludo de tu amigo soy chepe tv actualizando cómo está santa cruz del quiche observemos veamos todos mis amigos que se encuentran en cualquier departamento todos esos tienderos comerciantes que se encuentran por ahí y en la unión americana reciben un cordial saludo desde santa cruz del quiche en épocas de cuaresma así se ve asisten así se ve el panorama estamos en el centro de santa cruz del quiche no tenemos al lado el parque de la unión y el parque de tecumumán estamos en pleno enfrente de catedral veamos lo bonito la torre del reloj para toda mi gente linda de este bello departamento recibe un cordial saludo de tu amigo soy chepe tv veamos la catedral también catedral metropolitana la catedral y y y en el mero corazón de santa cruz del quiche para todos mis amigos que nos ven reciben un cordial saludo especialmente la unión americana o en cualquier departamento que nos ven ahí estamos del otro lado está el parque tecumumán y aquí está el lado tenemos estamos en el parque central como podemos ver ahí tenemos a la virgen de santa helena ahí estamos en una mañana muy calurosa ya que estamos un martes 26 de abril en época de cuaresma martes santo ahí estamos ahí estamos gracias gracias por verlos suscribirse a este canal deje su like deje su comentario donde quiera que nos ven reciben un cordial saludo que dios me los bendiga donde quiera que se encuentren espero que todo les salga bien así se vive santa cruz del quiche ahí estamos bendiciones a todos a todos a todos a todos es el colorido así se vive en martes un martes santo en época de cuaresma ahí estamos a toda mi gente linda que nos ven bendiciones primero dios nos miramos en otro vídeo gracias